Creo que a día de hoy todos habéis visto Pocahontas, la película de Disney Y si no la habéis visto, os la resumo así nomás John en mí, un rubio menemista, va con la escopeta cargada a un país menos desarrollado que el suyo Como en aquella época lo era Norteamérica y bueno, lo sigue siendo en realidad Y se encuentra con una muchacha de la que de manera inesperada se enamora Bueno, la película sigue con cosas que no nos interesan hasta que en la escena final El rubio menemista, creyéndose mejor, se la quiere llevar a su país Y esta le dice que no Demostrándonos que lo más importante de todo es el amor El amor de una India a su tierra Y fin, aunque en la segunda parte se va a Inglaterra con el otro tío Que no me acuerdo ni como se llama John Smith es la descripción de algunos europeos, australianos o americanos en Filipinas Que se creen mejores Se creen que cualquier Filipina o nacional de cualquier país subdesarrollado Va a dejar su tierra para irse con ellos después de haberse conocido de vacaciones O un par de días, o un mes como mucho Y la verdad es que no, o por lo menos no cualquier Filipina Hay ciertas Filipinas que por una cosa o por otra han nacido con ambición No quieren ser la mujer trofeo de nadie No quieren ser amas de casa Porque normalmente la oferta de estos John Smith va implícito el mantenerla Porque seamos sinceros Que va a ser una Filipina en un país en el que muchas veces no conoce ni la lengua Y en el que su título universitario filipino a veces no sirve ni para limpiarse el culo Pues seguramente tenga que limpiar el culo La Filipina tenga que limpiar el culo Al que más Y estas Filipinas ambiciosas, mujeres de bien Muchas veces son las Filipinas que debes buscar Son las mejores Las que quieren un novio Y por mierdas del destino terminaron con un extranjero Simplemente porque no cumplen con los tándares de belleza filipino Vamos que no son blancas Pueden ser bastante morenitas Por eso los extranjeros acaban con Filipinas morenitas Y estas Filipinas ambiciosas y morenas En el momento en el que te vayas del país Y las empieces a pedir documentos para traerlas al tuyo O darlas prisa para que apliquen por la visa O cualquier cosa así Pues te harán ghosting John Smith Lo siento Pero hay otras Filipinas que aceptarían irse con un John Smith Y sinceramente una Filipina que se va a tu país Después de conocerte unas semanas Pues podrías pensar que tú no eres el novio Sino el billete ¿Y tú qué eres? ¿Un warrior o un billete? Evita a una Filipina a la que la envíes a tu país Se ve sin pensarlo Porque quizá o seguro que eres solo el billete Y tampoco hagas planes de futuro en tu país Cuando veas que se emociona por ellos Y que te va a querer más por ellos Porque en realidad no se está enamorando de ti Sino de tu país y de su billete Y si... ¡EJA! Hostia puta Y si los haces Pero no tienes ninguna intención de llevarlos a cabo Pues no hace falta decirte Que eres un solete Un cacho de mierda Te voy a poner un ejemplo Muy claro De la típica Filipina que se va a ir contigo Sin pensarlo Sin mirar atrás Pero vale Al final de Pretty Woman Vivian se va con Richard Gere Y no sabemos lo que pasa Porque no hicieron la segunda parte de Pretty Woman Pero en realidad Os cuento lo que pasa Richard Gere deja embarazada a Vivian Tienen un niño Y ella se va para pedir una paguita Para toda la vida Y Richard Gere le paga una paguita Por el resto de sus vidillas A Vivian Moraleja Cuidado con Vivian Y como saber si una Filipina O nacional De cualquier país subdesarrollado Porque esto se puede extrapolar A cualquier país subdesarrollado Es de las que te van a hacer Un John Smith O un Vivian Pues es muy fácil Depende de la cara que pongan La primera vez que las invites a tu país Si ponen una cara así Pues irían contigo sin pensarlo Y si ponen una cara así Pues... Buenas Te van a hacer un John Smith Pero has conseguido a una tía Ojo no Seguramente Ahora viene la parte importante De este vídeo Como evitar Que te pase un John Smith Pues yo te aconsegaría Que si eres nómada digital Lo uses para venirte a vivir a Filipinas O país subdesarrollado Del que estemos hablando Lo más cerca de la chica Que aprendas Sus costumbres Cultura Un poco del idioma Y vayas a su provincia Porque casi seguro No va a ser de Manila Llévatela de vacaciones Por Filipinas Tiki-taka-tuki Evoluciona la relación Y un día se lo plantea Que cariño ¿Por qué no nos vamos a vivir a Europa? Y si no eres nómada digital Pues vente a Filipinas En cada vacaciones que tengas En el trabajo Intenta hacer lo mismo Pero a otra escala más pequeña Y buena suerte señores También hay muchos tipos De relaciones Con Filipinas Hay relaciones que empiezan en internet Duran años Solo viéndose cuando va al extranjero En verano Las hay que después de que te vas No quieren ni verte Te bloquean directamente Hay que hacen ascos A ir a tu país Pero luego se acaban yendo a otro Estas son las escrúpulos Y las hay que no siguen ninguna lógica Como cari Que cuando la digo de ir a España Se quiere ir a Islandia Y cuando la digo de ir a Suecia Quiere ir a Barcelona Y no quiero que nos metan un navajazo Así que no creo que vayamos a Barcelona Veremos a Múnich Que queda a medio camino Y arregla Sabed que estos vídeos Son la recopilación De muchas historias Que me cuentan Mucha gente en Filipinas Y extranjeros Así que puede haber otras experiencias Que salieron de puta madre Y que no siguen la lógica De este vídeo Como os digo Pero pocas he visto Por no decir ninguna Así que podríamos tomarlo Como una norma Y espero que esto le ayude a alguien Vale Porque no quiero decir nombres No quiero decir A quien le ha ocurrido esto No quiero Quiero generalizar Las historias Que ocurren por aquí Porque ocurren muchas veces Se repiten muchas veces Y los extranjeros Cometen el mismo error Muchas veces Entonces Si esto podría ayudar a alguien Pues ahí me alegro Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si me queréis hacer alguna pregunta Tengo el Patreon Gracias a todos los Patreons Que este mes ha habido Unos cuantos Patreons nuevos Os quiero mucho Estad buenos Si sois malos Grabando un vídeo Nos vemos la semana que viene Un saludo Y nada más Adiós Gracias a todos los Patreons Gracias a todos los Patreons Gracias a todos los Patreons Gracias a todos los Patreons